Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente Como nos abrazábamos, como me acariciabas, la cara lentamente así Dame la oportunidad de gozar de tus besos, tus caricias las extraño En tu cárcel vivo preso, dame otra oportunidad, bien sabes que yo soy de ti No lo pienses dulce amor, que estoy harto de sufrir Mira que te necesito y hasta he pensado en morir Quítame ya este castigo, no soporto este tormento Yo no me olvido de ti, te llevo en mi pensamiento Eres tú, vidita mía, la que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta que tú vales más que esa Revivamos la locura tan divina del amor Ven sacame de esta cárcel, de esta cárcel de dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh And me don't you worry, mi t compete con esta bachata And me she wants to romp, switch to a girl to One as hara Ella se perderá, don't trip to the Bahamas Aquella llamadita a las 5 de la mañana Take your food once again, a las 5 de la mañana Now everybody make a line And we follow the new leaders Aventura With the new leaders Rodar juntos por la hierba, caminar bajo la lluvia Montar juntos a caballo, que verdamos la cordura Como hacíamos ayer, aquellas mañanitas de amor No lo pienses dulce amor, que estoy harta de sufrir Mira que te necesito y hasta le pienso de morir Quítame ya este castillo, no soporto este tormento Yo no me olvido de ti, te llevo en mi pensamiento Eres duvido, yo no te quiero más a ella De verdad me he dado cuenta, tu vada es más belleza Revivamos la locura, la divina del amor Ven sacarme de esta cárcel, de esta cárcel de valor Hey me don't you worry baby, Kali estaba chata And if she where's the front, switch to a girlI so when it's harder Ella se perderá, dos trips a перемón Aquella llamadita a las c 19... Te llego, un buen salán A las cinco de la mañana Te voy a dormir, amor A las cinco de la mañana Y todo mi calor A las cinco de la mañana En el nivel y en el nivel A las cinco de la mañana Porque yo te necesito aquí A las cinco de la mañana A las cinco de la mañana A las cinco de la mañana